... Al día a tu día está en el lugar de los hechos con nuestro periodista Federico Camacho que está investigando la desaparición de un joven de 31 años. Hace 7 días desapareció. ¿Qué pasó con Jonathan? ¿Qué información tenemos ahora, Federico? ¿Qué pasó con Jonathan? Es este el sector donde se va a realizar la búsqueda ya con los diferentes equipos especializados de rescate. Te digo, ayer hasta las 2 y media, 3 de la mañana estuvimos con Sar Bolivia al frente de lo que es el Chairo buscando todavía a Jonathan. Todo este contingente se desplazó. Cerro Arriba salimos nosotros con el vehículo. De seguro los invitamos a nuestra segunda edición para que ustedes puedan ver todo el trabajo que se ha ido realizando. Cómo es que ellos se desplazaban a los bordes con gritos, con señales SOS desde cerro a cerro para ver si existía algún tipo de señal de Jonathan. Esto es importante, ese trabajo se ha realizado a esa hora, creemos nosotros, porque solamente se escucha el sonido del río y bueno, se puede de alguna manera oír absolutamente todo lo que puede suceder al interior justamente de este lugar. Estaremos muy atentos a lo que pueda acontecer en horas más. Bania, nosotros estaremos informando de primera mano todo lo que los equipos de rescate vayan realizando durante esta mañana, aparte de la tarde también. Hay canes de búsqueda también, es lo que hemos podido observar el día de ayer, y se ha logrado dar con la mochila de Jonathan, ¿no Federico? La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha colectado ya este elemento que es muy importante, lo hizo el día de ayer con el grupo número uno que todavía se encontraba justamente en el interior de este lugar selvático y bueno, han podido colectar ya de seguro los investigadores encargados y asignados a este caso, están realizando las pericias correspondientes, lo que sí ha confirmado el director departamental de bomberos es que los padres, la familia de Jonathan ha reconocido este elemento que va a ser vital justamente el lugar, es decir, se va cerrando ya el perímetro de donde él habría aparecido por última vez en este sector, entonces es importante saber lo que vayan a encontrar en las próximas horas en este lugar, ¿no? Muy bien Federico, gracias por la información, estamos en el lugar de los hechos justamente indagando todo lo que ha pasado con este joven. Ya son siete días después de que Jonathan desaparece en el camino del Inca, cuando fue por un día de diversión, de exploración, de paseo, lamentablemente él desapareció. ¿Qué fue lo que le pasó? Surgen varias dudas e hipótesis también. Ahora la policía, las cuadrillas de rescate han encontrado en las últimas horas la mochila que ha sido reconocida por la propia familia de Jonathan, lo que les hace pensar de que él está tratando de salir de este lugar, quizás se perdió, es lo que dicen los bomberos, pero esa es información que todavía debe ser comprobada, justamente lo decía también el representante de los bomberos y de este grupo especial de búsqueda. Es un lugar muy complejo, usted está viendo las imágenes, hay riesgo incluso por la vegetación de que uno pueda caer sin darse cuenta de que es un barranco, ¿no? Así que, bueno, es bastante complicado, ahí está, mire, bastante agotados también los bomberos, personal del SAR y los canes que están realizando la búsqueda y también los comunarios del lugar que están ayudando. Vamos a estar pendientes, Federico, en el lugar de los hechos porque al día investiga. ¡Gracias!